De esos homicidios del mes pasado, tal vez los más simbólicos y sin duda los que más repercusiones tuvieron fueron los de los dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora, y del guía de turistas, Pedro Palma, en Cerocawi, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Hoy, día 20, se cumplió un mes de esos asesinatos. La Compañía de Jesús exigió en un comunicado severo justicia para alcanzar la paz y repitió que México vive en un estado de derecho no cumplido. Un mes de los crímenes en Cerocawi, ¿en dónde está el supuesto asesino? ¿En dónde está ese hombre apodado El Chueco? La última vez que se vio a José Noriel Portillo Gil, el jefe criminal en Urique, Chihuahua, ordenaba el arrastre por los pies de los dos sacerdotes jesuitas y el guía de turistas a los que recién había ejecutado. Y con la maldición del cártel de Sinaloa encima, el chueco, como se le apoda, se perdió en la Sierra Tarahumara. Transcurrió el primer mes del asesinato de los padres Gallo y Morita, y toda la sierra parece haber sido volteada, tan volteada que tras ocho años asalto de mata, el gobierno se topó con Rafael Caro Quintero, infinitamente más relevante en su apogeo que el chueco, pero lo que el cártel y los gobiernos federal y estatal ocupan urgentemente es la presentación del chueco en una jaula. Además de la captura de Caro, durante los últimos 30 días, el gobierno ha presumido una decena de detenciones relacionadas con los homicidios de los jesuitas e incautado el equivalente a 5 mil millones de pesos en drogas, aseguramientos de armas, desmantelamientos de laboratorios de metanfetaminas y fentanilo, y todo con cargo a la organización del Mayo Zambada y de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. ¿Y el chueco? Hace unos días, la Fiscalía de Chihuahua presumió la inminencia de su detención, pero siguen intactos los 5 millones de pesos ofrecidos en la recompensa más grande de la historia de Chihuahua por información que lleve a la detención del rarámuri de 30 años de edad y originario de uno de los lugares más pobres de México. La policía estatal admitió el lunes que el chueco podría estar ya en Estados Unidos y mucha gente en la zona especula sobre cuánto tiempo vivió antes de que sus propios socios lo asesinaran y desaparecieran. Un mes.